...que podamos poner en marcha a lo largo de las próximas semanas. Pedro Sánchez convocaba así a los presidentes autonómicos a una reunión mañana miércoles para atajar la sexta ola del coronavirus. A las puertas de las fiestas navideñas los contagios siguen aumentando cada día y España se encuentra en riesgo máximo con una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque la presión hospitalaria es inferior a la de olas anteriores, los enfermos más graves de COVID ocupan una media del 14% de las camas en las UCIs, pero superan el 20% en Cataluña, País Vasco y Navarra. No obstante, el presidente del Gobierno ha transmitido un mensaje de tranquilidad. Han dado juntos la parte más dolorosa del camino y juntos vamos a culminar esta travesía protegiendo las vidas y la salud de nuestros compatriotas. Sánchez también ha destacado que la mejor arma contra el virus son las vacunas. Entre los países a la cabeza, España tiene casi el 80% de su población vacunada completamente y la campaña sigue adelante con las dosis de refuerzo y la inoculación de niños de entre 11 y 5 años. A falta de saber las medidas que se acordarán este miércoles en la mayoría de comunidades, se siguen pidiendo el pasaporte COVID para acceder a determinadas actividades, una herramienta a la que aún se resiste en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Además, los expertos siguen insistiendo en el uso de la mascarilla, la higiene de manos, la distancia y, muy importante en estas fechas de celebraciones, evitar aglomeraciones y reuniones masivas. ¡Gracias!